y hola chicos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez con el siguiente capítulo de haciendo video más en diferente haciendo casas en diferentes idiomas perdón por la dislexia y bueno me llevaré un par de cositas pues para el viaje no llevaré esto aquí en qué más podría llevar pues de momento dejar esto de pronto nos puede servir de algo llevemos un piquito las otras cosas no sé que las haría no sé dónde las dejaría bueno llevemos más más piedra tengo por aquí de pronto podría llevar esto para una camita por aquí no me interesa que podría llevar por aquí a ver si algo pues comenzamos de nuevo chico no importa no importa pero si necesitaría un poquito de palo y a ver de pronto una espadita y una hacha para ir recogiendo en el camino porque vamos a empezar desde cero chico no importa desde cero desde cero empezamos como si hubiésemos comenzado otra vez pero no importa chavales no importa bueno yo creería bueno conseguir un poquito de comida pero por el momento no tengo voy a conseguir listo chicos este será el último adiós para nuestra nuestra casita nuestra casita en este bioma y pues bueno de momento pues dejaremos hasta aquí pues ya esta casita no ya después si tenemos más tiempo la decoraremos o pues si alguien se quiere unir pues mini es así mi gamertag es el memo 8819 y pues ya saben no para que se quiera unir y pues mejorarla o si gusta pues ahí están las coordenadas pues para que haga de la casa algo mejor no y pues bueno ya iremos en busca de un desierto o para para que para otra casita no para otra casita porque ya era hora entonces nos iremos yo diría que por aquí pues para ver qué tal entonces ya en unos momentos nos vemos chicos bueno pilla obra el pedido prestado prestado es prestado un poquito de cosas de una aldea no más un poquito de cosas y bueno y yendo a buscar lo que quiero he encontrado con esto ve ya la mayoría de ustedes saben qué es pero para los que no sepan es una embarcación donde puede haber un tesoro y pues posaja pero primero esa no es la aldea que es aquí esa es otra chicos esa es otra no no preguntéis por qué pero esa es otra aldea esa es otra aldea ok a ver esperamos a que nochezca porque primero puede que pase un cosas turbias por allá y si morimos pues morimos cerquita de no importa bueno ya ya puedo observados ese amanecer tan bonito ese amanecer ese atardecer pero a la vez es un amanecer bueno un anochecer porque allá donde se ve allá eso es la lucecita es la luna chicos y no sé si ven cómo cambia el cielo cuando volteó miraos bueno chicos ya puedo dormir si ok ya puedo dormir ok ok no hay problema bueno vamos por esa embarcación donde esta? donde esta? vamos por esa embarcación vamos a ver con que nos podemos encontrar eh? donde esta? ok una go una go bueno vamos a tomar aire y bajamos tomamos aire y bajamos tomamos aire y bajamos listo chicos vamos a bajarme a ver dónde esta donde esta el mapa el mapa el mapa ok acá esta el mapa listo no necesito nadamos uyyy 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 no me atoroy me atoroy uy 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 Chicos, me mero, me mero Recuperemos video, recuperemos video Y ya hablemos Chicos, que me mero, que me mero Casi me mero, chicos Quedaba cobra y medio Casi me mero, no puede ser Bueno, bueno Lo bueno, lo bueno es que ya tengo el mapa Bueno, chicos, el mapa me dice que está por aquí Pero no Yo no sé mucho yo de mapas Pues voy a acabar de aquí Derechito para ver si de pronto está Aunque creo que va a necesitar La ayuda del pico Ok, acá está, chicos Ok, 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 estaba en lo cierto Estaba en lo cierto A ver que nos tocó, vamos a ver que nos tocó algo bueno A ver Dice, poción de regeneración, ok Me la llevo Corazón de mar, no sé para qué Me servirá, hierro ya tenía Entonces me lo llevo Esta pechera me la llevo Y esto es Poción de respiración Ok, ok O sea, nos puede servir para después Pero Porque la podré cambiar, eh Vamos a cambiarla por esto Ahora, aunque por esta tierra no me sirve Mejor dejemos eso ahí Y nos ponemos la pechera Y el casquito Entonces vamos a ponernos Din Y team Ok, ahora sí vamos Espero mamadísimos Listo, mis chicos Sí, vamos Salta, salta Y quería mirar Qué hay en el otro cofre Ay, ay, ay Me cayó, me cayó Pero primero Vamos a poner el Chat point Por si no llegamos a morir, eh Listo Bueno, el mapa yo creería que ya no nos sirve Entonces voy a botar Y ok La respiración La he cogido, sí Sí, sí, sí Ok, ok Point Vamos a ver Otra vez A ver Qué puedo A ver En el otro cofre Bueno chicos Vamos ya Y ya nos vamos A buscar la El otro bioma Cositas del viaje Cositas del viaje Nomás A ver Ok, me llevo esto Las patatas También nos sirven Me las llevo Me las llevo Listo, listo Vámonos chicos Vámonos, vámonos, vámonos No puede ser, no puede ser Ok, listo, listo, listo No ha pasado nada No ha pasado nada Listo chicos Ahora sí Ahora sí nos podemos ir tranquilos Bueno Bueno chicos Me mataron Pero no pasó nada Ahí está el culpable Está el culpable Pero bueno Recorté esa parte Y es como si no hubiese pasado Pero bueno Vosotros no sabéis nada Ok De momento pues Matar a este perro Vamos a ver si nos suelta algo Ay hombre No jodas No jodas Eh bueno Quería saber Si por algún motivo O circunstancia Podría yo Creo que se podía Remontar el El que chicos El Un cofre ¿No? Al Al Bueno a esto Hombre Hombre Ok Ok Un cofre ¿No? Creo que sí ¿No? Creo que sí No estoy mal Pero esperados Esperados porque no tengo espacio Chicos Falta una Falta una Esperados Esperados No os preocupéis No os preocupéis Ok Pero el cofre lo botó ¿Verdad? ¿Qué se ha ido? Esperados Esperados ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí Bueno Ahora sí Un cofre y hielo Si no estoy mal Era así Y así ¿No? Ah ok Sí, sí, sí Ok Ok Y para abrir ¿Pero acá o qué? Ay Sí, sí, sí Bendito Bendito Bueno Me dejaré aquí Algunas cositas Esto sí Lo hago aquí Porque me haría cosa Perderlo Aunque a veces Se buguea El barquito ¿No? Y me podría dejar Sin mis cositas Entonces Antes de bajarme Podría pues Dejar algunas cosas Esto sí Lo dejo aquí Aquí es la comida Bueno Las posiciones Dejaría su hoy La cama Súper importante La cama Bueno Dejemos el piquito El pan Uy El pan No me cabe No me cabe El pan Demó esto por aquí Esto ahorita lo botamos Esto lo dejamos aquí Esto Creo que también Se puede ponerlo Sería Fantástico Que se puede Oye Oye ¿Qué está pasando? ¿No había puesto La cama ya en el cofre? ¿Verdad? No había puesto La cama ya en el cofre Chicos Hay uno Uy hombre Hostia Bueno No importa No importa ¿Dónde estás Cabrón? Venid Venid a por mí Pero con la cara Destapada Bueno Primero iré por mis cositas Rápido 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 No es mío Esto tampoco Oh no No Me voy a matar Me voy a matar Bueno Ya cogí Ya cogí Estoy en una lucha Estoy en una lucha Con este tío Esperaos Esperaos Eh bueno chicos Al parecer ya se perdió Pero pues no No lo sé No lo sé De estar por ahí De estar por ahí Eh Chicos Aquí está pasando Algo muy extraño Según yo La otra cama Que tenía Era blanca ¿No? Pero no sé chicos Eh No sé qué está pasando No lo entiendo Esperaos Vamos Bueno Vamos a coger la camita Y nos vamos A la verga Ok No estará ese tío Por ahí Bueno y si está Me abro Vámonos Vámonos Fuímonos Fuímonos A buscar Bueno un bioma De arena Un desierto total Donde Bueno Total Totalísimo Un desierto total Chicos Donde no haya nada De Bueno No sé si me haga entender Chavales Pero bueno Ya miraremos uno Eh bueno chicos Aquí estamos Buscando A un Un desierto A ver si encontramos Alguno Pero por el momento Bueno Aunque no me he estado Alejando tampoco Tanto eh Pero no vamos 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 a ver Si no El video ya se me está Haciendo muy larguito Y lo dejaremos Hasta por aquí Pero primero Me haré Una tipo Cabañita por acá Porque no falta Eh chicos Entonces pues bueno Chavales Os dejo Aquí Espero les haya gustado El video Y ya en el próximo Nos veremos Con más contenido Hombre Nos veremos Muy pronto ya Porque esta semanita Estuvo un poquito perdido Pero no importa Chicos Bueno vamos hasta allá Y nos quedamos allá Pero si chicos Lo que les decía Esta semana estuvo Un poquito ocupadito Espero les haya gustado El video Y pues bueno No sé si les guste Mandarme ideas eh Así ideas de Casas o algo así chicos Sería bastante genial Y pues a mi Me encantaría Así como ustedes también Entonces pues chicos Nos vemos en el próximo video Bye bye Chao